Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo a través de Infonor. Soy Crispín Garrido Mansilla y pues en la parte que tenemos de contenido en lo que se refiere a la gastronomía riquísima aquí en Baja California, pues hay un evento muy importante que se aproxima. Estoy con el chef Mario Medina y vamos a pedirle que se nos presente muy bien ya para que nos platiquemos del evento. Hola, ¿qué tal? Como siempre, muchas gracias por venir, por el apoyo, por sumarse, que es un trabajo en conjunto. Mi nombre es Mario Medina, para los que no me conocen, yo soy el chef ejecutivo de aquí del Hotel Las Rocas, los esperamos este 16 de abril, ¿verdad? Platícanos a detalle sobre este Festival del Mole. Mira, es la ruta del Mole 2021, da inicio aquí en Rosarito, somos la sede aquí en el Hotel Las Rocas, es la primera vez que se hace aquí en Rosarito y vamos a hacer el parteaguas, ¿no? De aquí se va a ir para Colombia, se va a ir para Perú, va a estar en Oaxaca, en Oaxaca vamos a estar ahí participando, representando a Rosarito. Ahí en Mitla se me hace que es el lugar en Oaxaca, donde vamos a estar al lado, se los comparto. Bueno, mejor que sea sorpresa, lo ven el primero de mayo, los que quieran ver, va a estar muy padre, me va a tocar estar al lado de una de las cocineras grandes de México. ¿Qué te puedo platicar? Vienen aquí muchos chefs también muy reconocidos y se le va a dar un homenaje al chef Javier Plasencia y a la cocinera tradicional, que es Josefina Sánchez, que nos está representando ahorita en la cocina tradicional, que no queremos que se pierdan esas costumbres. En la parte que tiene que ver con Rosarito, platícanos cómo va a ser aquí en esta ciudad. Mira, nosotros aquí en Rosarito vamos a hacer, como te comentaba, el parteaguas, vamos a hacer la sede. El evento empieza el día 16 a partir de las 4 de la tarde. Vamos a tener dos áreas, que es el área aquí donde estamos, y cerca de la alberca va a ser el área VIP. Y de este lado... ¿Qué es el lugar a la gente para que los... Bueno, aquí en este lugar que es La Palapa, aquí del hotel Las Rocas, Las Rocas en el kilómetro 38, ahí enfrente del Cristo no tiene pierde, ahí nos está cuidando, ¿no? Siempre los esperamos para que vengan, va a estar muy padre, vas a poder comer, tomar, todo lo que quieras, de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Vamos a tener música en vivo, va a ser un evento súper, súper familiar. Si los que quieran traer a su familia, vamos a tener un área para allá donde vamos a tener juegos para que estén los niños tranquilos. Pero la idea es que vengan y disfruten con tu pareja y que vengas y te tomes un buen vino de acá del valle, una cerveza, un buen cóctel. Vamos a tener a Manny Hinojosa, el embajador global de Tequila Cazadores, que nos va a hacer una margarita de mole. Vamos a tener postres, vamos a tener un buen de comida diferente, muy, muy variada. Y pues no vamos a, con esto que estamos haciendo, no estamos renovando la cocina en Rosarito, estamos reforzando la cocina en Rosarito con este tipo de eventos, que es lo que queremos, que venga más turismo, que apoyemos a toda nuestra gente, ¿no? Al traer más turismo hay más trabajo para toda la gente y ese es el punto clave que tenemos nosotros. Con la Asociación de Chefs de Rosarito estamos haciendo todo este tipo de eventos y muchos son sin fines de lucro para poder apoyar a todos los chavos, a toda la gente que se pueda apoyar, ¿no? Pues como chef, haz que se le antoje a nuestro público saborear el mole. ¿Qué tipo de moles va a haber? Híjole, imagínate, son 18 cocineras. Bueno, entre cocineras y chef son 18 los participantes. Vamos a tener cinco jueces, este, que son sorpresas. No, nadie va a saber que... ¿Van a venir después? Claro, ustedes van a venir, van a tener que estar aquí acompañándonos porque pues el apoyo que nos están brindando y lo que queremos es que este festival sea, no el primero, sino uno de muchos los que queremos hacer aquí en Rosarito, que seamos la sede de muchos, este, se está trabajando mucho en conjunto con Canirac, con Cotuco, este, ¿para qué? Para reforzar, como te decíamos, la gastronomía. Va a haber diversidad de moles, vamos a... No te podría mentir si te dijera, va a haber uno solamente, ¿no? Va a haber mole negro, va a haber pipián, va a haber el manchamanteles, va a haber diferentes, vas a poder probar postres con mole, bebidas con mole, va a ser algo variado, algo diferente y pues es algo que nos representa el mole en todo el mundo. Pues vamos a darle un homenaje aquí, ¿no? Junto a dos grandes, este, ponentes de la gastronomía, como es el chef Javier Plasencia. Pues invita al público de ambos lados de la frontera para que aprovechen esta oportunidad, sobre todo reiterando el lugar, la fecha y el horario. Claro que sí, los invitamos este 16 de abril a que vengan con nosotros aquí al Hotel Las Rocas, en el kilómetro 38, en frente del Cristo, por la carretera escénica, aladito, la libre, se van a venir por la libre, no se van a venir por la escénica porque si no se regresan hasta Puerto Nuevo, no hay pierde, pero va a estar muy padre, los esperamos. Hotel Las Rocas, 16 de abril, a las 4 de la tarde empezamos, vamos a tener muchas sorpresas, pues acompáñenos y acuérdense de ponerle sabor a la vida. Gracias. ¿Algo más que nos quieran? No, pues nada más que los espero el 16, que se vengan aquí a comer con nosotros, ¿no? Bueno, ¿dónde pueden obtener informes? Quien tenga dudas. Ok, al que pueden hablar aquí al Hotel Las Rocas, pueden hablar también a Hacienda de Badú, Carnitas Los Panchos, Flor de Canela, La Gelaguetza, todos ellos tienen boletos por si quieren comprar los boletos o también pueden comprar los boletos en línea en www.festivaldelmolevc.com Bueno, pues ahí está la información completa para que participen en este evento, que es de los que vienen ya reactivando la situación económica derivada de la pandemia. Estamos así, el acuerdo fue, yo tengo el cubrebocas, él no lo tiene y de esa manera estamos manteniendo las medidas preventivas en relación con la pandemia, lo mismo que se va a hacer en este evento, así que ahí está la invitación ya completita. Algo que se me olvida, vamos a estar siguiendo todos los protocolos de seguridad porque los queremos cuidar, también queremos que nos cuiden, vamos a tener filtros de seguridad, vamos a estar tomando temperatura, les pedimos que traigan su cubrebocas, nosotros les vamos a dar sanitizer, las cocineras y cocineros van a traer careta de plástico aparte de su cubrebocas, guantes, va a haber todos los protocolos que queremos que tengamos, porque necesitamos reactivar esto, pero tenemos que cuidarnos también. ¿Se va a limitar el cubo? Sí, tenemos un cubo limitado, no podemos decir la cifra todavía hasta que nos digan. No se confundan con el website que dice Baja California Sur, el evento inició en Baja California Sur, en Todos Santos, por eso tiene el website con eso, con esa descripción de Baja California Sur, pero el evento es para que ahí pueden comprar los boletos para que se vengan aquí a Rosarito a disfrutar con nosotros. Repítelo, repítelo el sitio web para que sepan exactamente dónde. Es www.festivaldelmolevc.com. Bueno, creo que ahora sí está completa la información, gracias por acompañarnos, gracias a mi compañera Denise Carrión en la cámara y la producción. Soy Crispín Garrido, Mancilla, a través de Infonor, repítanos tu nombre, por favor, para nuestro público. Chef Mario Medina, Hotel Las Rocas, Resort & Spa, en el kilómetro 38. Rosarito Sur. Muchas gracias. Gracias.